Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor Mejía con el breve informativo para hoy jueves 4 de marzo. El hombre acusado de tener metanfetamina en su sistema al atropellar y matar a cinco ciclistas el diciembre pasado se presentó en corte esta mañana. Jordan Barson enfrenta 14 cargos debido a este choque mortal. Sucedió sobre la carretera 95 cerca de Searchlight. Un juez declaró que Barson admitió haber consumido nueve veces sobre el límite permitido al momento de este incidente. Hoy se decidirá si hay suficiente evidencia para ir a juicio. En otras noticias, más estudiantes regresan a clases hoy. Esta vez será el turno del grupo B para los estudiantes de prekínder hasta tercer grado. Los miércoles de cada semana son dedicados a una limpieza profunda dentro de las escuelas. Se estima que hay alrededor de 20,000 estudiantes regresando a clases presenciales hoy. Recuerde de bajar la velocidad y respetar los señalamientos en zonas escolares. Y de a poco estamos viendo que más eventos regresan a Las Vegas. El festival popular Life is Beautiful planea volver para septiembre. Es al aire libre. Los boletos estarán a la venta a partir de las 10 de la mañana de hoy. Sin embargo, solamente se venderá una cantidad específica debido a la pandemia. El equipo del festival planea revelar información sobre las medidas de seguridad que se llevarán a cabo durante el espectáculo cuando se acerque la fecha. Y ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Tendremos un cielo soleado y despejado con temperaturas rondando los 60 grados para hoy. Alcanzaremos los 70 para mañana viernes y luego el fin de semana. Tenga un lindo día. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo de 8 News Now en Español.